¿Estás listo para Zumbagüe? ás listo para Zumbagüe aretad Gab Unity esmail y Digital Solo se combaba shhhhh cuando danzas para mim htjhhhh ¿Estás listo para Zumbagüe? para uno de los ex xie de cariño y los en nuestras Yo comouis, Yo como penis solo as idiomas ¡Suscríbete al canal! No me gusta solo de gustar No me gusta solo de querer Gosto de te amar, si malo De ti voy a gustar, si malo Y te voy a gustar, si malo Yo solo, solo, solo de gustar de ti Oh yeah, 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 yeah Yo puedo te amar así en un mar y en un cielo Tu vas encontrar, oh yeah, yeah, yeah O amor como o amor Só gosto, só gosto de gustar de ti Oh yeah, 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 yeah Dança só para mim Dança Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Comigo Boa, boa Boa, boa Suave assim Boa, boa Arriba Todo mundo abajo Izquierda, derecha Boa, boa Vueltecitas Todo mundo arriba Todo mundo abajo Izquierda, derecha Boa, boa Vueltecitas Go Eu só gosto De gostar de ti Oh yeah, 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 yeah Eu gosto de amar assim nesse mar Nem no mar Nem no céu Tú me vas a encontrar, oh yeah 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 Un animal como el mío Só gosto, só gosto de estar aquí, oh yeah 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 Venza só para mí, oh yeah 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 Venza só para mí